¿Tienes claros los criterios de ingreso de un paciente a una unidad de cuidados intensivos? Te los explico a continuación. Prioridad número 1. Pacientes con necesidad de ventilación mecánica, invasiva y no invasiva. Pacientes que requieran vasopresores, vasohilatadores o inotrópicos. Pacientes en estado de choque. Pacientes posquirúrgicos de cirugía mayores. Pacientes en lesión renal aguda con alto riesgo de deterioro hemodinámico. Y pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Prioridad número 2. Pacientes que requieran monitoreo intensivo y que puedan necesitar en algún momento intervención inmediata. Pacientes con condiciones comordidas previas que desarrollan eventos agudos de un momento a otro. Prioridad número 3. Pacientes inestables, críticamente enfermos con reducidas posibilidades de recuperación debido a la enfermedad de base o condición aguda del momento. Ahora chicos, déjame en los comentarios una de las patologías que requieran tener un control estricto en la unidad de cuidados intensivos. Las personas que respondan de manera correcta, les voy a regalar el 50% de descuento en cualquiera de nuestros diplomados y 3 cursos gratis. Los leo en los comentarios.